Sustancia. Metadona. Nombre químico o fórmula. 6-dimetilamino, 4,4-difenil, 3-heptanona. Origen, breve historia. Es un opioide agonista sintético. Se creó a finales de la Segunda Guerra Mundial en un laboratorio alemán debido a la escasez de la morfina y se comercializó inicialmente con el nombre de Dolofie. Fue en la década de los 60 cuando se utilizó por primera vez como terapia de mantenimiento para heroinómanos en un hospital penitenciario de Kentucky, Estados Unidos. Hoy es ampliamente utilizada en terapias sustitutivas de la heroína en programas de mantenimiento. Permite ejercer sobre la sustancia un gran control sanitario. Se puede administrar por vía oral evitándose las posibilidades de contagios de la vía endovenosa, por ejemplo la hepatitis o el sida, y favorece el control del adicto. La frecuencia de administración de la metadona es de una vez al día. Forma de presentación. Disponible en varias formas. Comprimidos, supositorios, autoinyectables o soluciones bebibles. Vía de administración. Oral. Inyectada. Rectal.